Es Radio Carpi Vámonos y yo, esta noche solo es de los dos Quiero amarte hasta que salga el sol Y ven si te lo estoy ardiendo en pasión Tu cuerpo pide, no me digas Vámonos y yo, esta noche solo es de los dos Quiero amarte hasta que salga el sol Y ven si te lo estoy ardiendo en pasión Tu cuerpo pide, no me digas Oye mami, tú sabes que afuera tengo la nave Pa' llevarte un viaje, así que baje Quiero que se me relaje y se convierte en mi gata salvaje Lo que me propongo yo lo consigo Quiero un whatsapp, sabes lo que te digo Como te es historia, yo no soy tu amigo Y tú me digas nada, que ella es para mí Ay, ven, esta noche la pondré a ver pa' pedir Yo soy coca por suelo, tú eres mi mamí rica Let's do it on and on, dale masticar Vámonos y yo, esta noche solo es de los dos Quiero amarte hasta que salga el sol Y ven si te lo estoy ardiendo en pasión Tu cuerpo pide, no me digas Tu cuerpo pide, no me digas Y yo, esta noche solo es de los dos Quiero amarte hasta que salga el sol Y ven si te lo estoy ardiendo en pasión Tu cuerpo pide, no me digas The Perfect Connection Ay, ven, esta noche Oye, mami No fuera te encuentro Llega tu peluche No busques que te apachuche Let's go Vámonos y yo, esta noche solo es de los dos Quiero amarte hasta que salga el sol Y ven si te lo estoy ardiendo en pasión Tu cuerpo pide, no me digas Y yo, esta noche solo es de los dos Quiero amarte hasta que salga el sol Y ven si te lo estoy ardiendo en pasión Tu cuerpo pide, no me digas Tu cuerpo pide, no me digas